Paula, oponente número 4. Hola. Hola, bueno, me llamo Paula Tudó, soy estudiante de periodismo. Paula Todo. Tudó. Ah, Paula Tudó. Es todo en portugués. Paula Tudó. Yes. Vale, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienes familia? Sí, tengo familia por Francia y... pero bueno, no sé de dónde viene. Ah, vale, vale. Paula Tudó es... Ah, Maxena Lau. ¿Cómo? Con acento en la O. Vale, estupendo. Soy estudiante de periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona. De aquí a un par de años me gustaría acabar trabajando en la tele. De aficiones, pues me encanta actuar. He hecho teatro desde que tengo 14 años prácticamente. Y también me gusta mucho cantar. Y me gusta cantar a Adel. No sé si quieres... ¿Adel? Por favor. Queremos escuchar a Adel, ¿no? Va un poquito. Va, una cosita. Dice ella, va un poquito. Porque me lo habéis pedido, ¿eh? Porque me lo habéis pedido. No sé si la Butta. No sé si baja porque me lo habéis pedido. No sé si i el maestro. Sí, ya, ya. No sé si le ha Day a la hora porque me lo habéis pedido. No sé si me hispanos demasiado. ¿Por favor? ¿Por favor? Lo habéis pedido. Así si.